La Mera Verdad Yo he visto que cuando muere el jefe del batallón Al soldado que más quiere se adueña de su colchón Gasta el dinero que tiene a salud de su patero Yo no necesito bancos para el dinero guardar En las cuevas de mi rancho ahí lo voy a enterrar No hay que regastar el Sancho que se ponga a trabajar ¿Cuántos estarán deseando saber que ya me morí? Ya sienten que andan gastando lo poco que conseguí Solo yo sé dónde y cuándo y en qué parte lo escondí Gastaré lo que más pueda con amigos y mujeres Para el día en que yo me muera Sea más cuanto lo que quede Bien sepultado en la tierra No lograrás lo que quieres Voy a llevarme conmigo Todo lo que he disfrutado Sepanlo que en los archivos Ya me tengo registrado Y dinero en efectivo Por si un pide guardado Fue en un carro de la Chrysler Un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bacanean ya muertos Fueron 400 libras De mota que habían saltado Que jugada del destino Miren cómo les pagaron Le dieron raíz y al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Una tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Acá de los de Durango En bromas y en borracheras Álvaro los ha extrañado Rancho y Chilar, Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida prestada La banda de los costeños Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos ¡Ay, ay, 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 ay! Saludos a un extraordinario amigo Que nos visita desde Aparsindán, Luchacán De buena amigaza, suciao de Morza ¡Párale, viejo! Si acabó nuestro tiempo De querernos De querernos Se acabaron Las caricias Hoy me dices Que mi amor Que mi amor No te conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy A detenerte Los amores Los amores A la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes O te largues Si no tienes Sentimiento Pero no Regreses nunca Sostengamos Sostengamos Este acuerdo Sostengamos Si algún día Extrañaras Mi cariño Solo Solo pone En tu libro De recuerdo Ahora Ahora Se habitan Daya Y para la señora Idalia De parte de tu compadre Aquí En la monumental De Guayameo Para el gran jefe Don Chéchar Para mi compa Versa Y para mi comadrita Marcela Ela, ela Sí señor Échenle Palmitas Allá para Chelito y amigas Que la acompañe Compa Esta vez Ya no voy A detenerte Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Tú serás Lo mejor De mi pasado Pero no Regreses nunca Saludos Saludos Salimas Veras Sostengamos Este acuerdo Si algún día Esperar Vieras En mi cariño Solo ponme En tu libro Te recuerdo Te recuerdo Traía un cajón Traía un cajón De madera Con el cuerpo De su niño Venía Dispuesto A matar Quien detenga Su camino En una casa Muy rica De la hacienda La Rosita Por ti Por ti no toco La puerta Le respondieron Ahorita Para aparecer Después Una mujer Muy bonita La mujer La mujer Se sorprendió Al ver Al carretonero Aquí no damos limosnas No queremos No queremos por dioseros Vale más que se retire Y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero Nos cambiaste Es por otro hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo Le dijo el carretonero Saco su pistola Escuadra Del morral Que ella traía Antes que muriera mi hijo Le juré Te encontraría Solamente Que no supo Que después Te mataría Le disparó Seis balazos Al pecho De la señora Tu amante Tiene dinero Para que te entierre ahora Y a mi hijo Trae su cajón Solo faldas Tu traidora A mi que me echen pa'l monte Hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó En la cabeza Se disparó en la cabeza ...